Bienvenidos a tres noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto. Número uno, con la firma de dos acuerdos el alcalde Rafael Martínez trabaja para que los maestros del distrito puedan acceder a subsidios de vivienda. El mandatario aseguró que eso también es trabajar por la educación. Número dos, ratificando que eso es un gobierno social, el alcalde Rafael Martínez dio inicio al segundo ciclo de las ferias de la equidad y el buen vivir. En esta oportunidad, 70 sectores del distrito tendrán participación de estas ferias. Número tres, con efectividad el distrito cumplió el plan de contingencia que se trazó para esta temporada invernal en la ciudad. Tanto el ESMAR como la Unidad de Gestión de Riesgo y las distintas dependencias han estado en alerta. Para mantenerte informado y seguir viviendo el cambio, tres noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto.